Integrantes de la sección 22 del CENTE marcharon en Oaxaca en protesta por la muerte de dos estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, y para exigir castigo a los responsables de la agresión. Los representantes de las regiones de la Sierra y Mexteca salieron de la carretera federal 190 frente a la macroplaza con destino al Zócalo, mientras que del crucero de cinco señores partió el grupo del Valle Centrales. En el Zócalo hicieron un mitin. Por razón de la resistencia le decimos al gobierno federal, al gobierno estatal, que en Oaxaca, como lo hemos manejado, la mal llamada reforma educativa no va a pasar, compañeros, porque en Oaxaca por más de varios años estamos trabajando con nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca, que es el PETEO. Y también decirles que el 15 de enero todos los compañeros trabajadores de la educación y que forman parte de esa sección 22, tengan que estar tomando sus salarios, el monto y el concepto que percibe cada trabajador, compañeras y compañeros. Y por eso decimos, regiones conscientes, ni se rinden ni se venden, compañeros. Todavía son la victoria siempre. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.